Bueno, hoy es un día muy importante para muchos sancarlinos y también para la Iglesia en el mundo entero, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Así que un feliz día para todo el Colegio Corazón de Jesús y para todos los que son devotos del Sagrado Corazón. Tanta gente que, bueno, que a través del Colegio y de las hermanas religiosas seguro que han infundido esta devoción en el corazón de tanto hombres y mujeres sancarlinos. Y bueno, es una fiesta muy importante para la Iglesia, por eso la estamos celebrando, la estamos viviendo y pidiéndole el corazón de Jesús, no solo por la pandemia, sino por nuestra patria argentina que tanto necesita. Hay una canción muy hermosa y también bastante antigua que se compuso con el corazón de Jesús y que se llama Cristo Jesús, que se le pide el corazón de Jesús por nuestra patria argentina. Entonces creo que es un día especial para que también recemos por nuestra patria. Bien, sacando un poco esta festividad del corazón de Jesús, un poco para comentarle a la gente los avisos de la semana. Bueno, como bien por ahí lo podemos ir viendo, ya se fue publicando, este fin de semana tradicionalmente se hacía la colecta de caritas en las misas. Como no tenemos misas presenciales, bueno, la colecta de caritas se va a extender como el año pasado, un poco fue lo que también pidió Caritas Arqueocesana de Santa Fe, que sea la colecta a través de alcancías en distintos negocios locales de las comunidades. Y bueno, entonces este fin de semana comienza la colecta de caritas, van a ser distribuidos en estos días o ya están distribuyendo las alcancías en distintos negocios y van a permanecer, digamos, durante todo este mes y parte del mes que viene para que, bueno, allí se pueda depositar, bueno, el dinero. Sabemos que es la colecta más importante, que tiene justamente caritas no solo parroquial, sino también, bueno, caritas nacional, ¿sí? En donde, bueno, todo lo que se recauda es para seguir sosteniendo las obras de caritas y, bueno, aquí en San Carlos, bueno, hay muchas obras de caritas, pues saben y conocen mejor ustedes los sancarlinos, porque, bueno, yo todavía no he podido conocer en la normalidad todo lo que es Tía Margarita con todo lo que se desarrolla allí. Así que, bueno, esto es un poquito para tener presente. Bueno, la misa hoy del Sagrado Corazón de Jesús, que la organiza el colegio, va a ser transmitida por el Facebook del colegio, el Facebook de la parroquia y también el canal local a las 18 y 30 horas, que se va a celebrar, obviamente, a puertas cerradas desde el altar del Sagrado Corazón de Jesús de nuestro templo parroquial. Así que invitamos a, bueno, a participar de la misa online cada uno en sus hogares. Y, bueno, y antes de esto, a las 5 de la tarde, como todos los viernes, tenemos la Adoración del Santísimo guiada online por los jóvenes, que también la hacemos esta por el Facebook de la parroquia, a las 5 de la tarde. Así que esos serían un poco los avisos más importantes. La semana que viene vamos a continuar con la Adoración del Santísimo que venimos haciendo de lunes a jueves de 5 y media a 6 y media. Y, bueno, veremos cómo continúa todo esto. Bueno, ahora habrá nuevas disposiciones o continuaremos como estamos. Ya todo seguirá viendo, ¿sí? Esto respecto a los avisos parroquiales y también, como hacemos siempre que hacemos el micro, queríamos consultarle acerca de la reflexión que va a estar realizando en este micro especial. Bien, la reflexión para este micro y especialmente para el fin de semana, la tomo del Evangelio del día domingo que viene. Es un Evangelio muy breve, así que ya lo proclamo. Jesús decía a su discípulo, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duermo, se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece un grano de mostaza, cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas, que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas, como esta les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender, no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Este es el Evangelio del próximo domingo. Jesús, bueno, nos empieza a dejar la gran enseñanza a través de parábolas, estas comparaciones. Muy simple, porque toma ejemplos de la realidad para dejar la gran enseñanza. El grano de mostaza pequeño, que crece y se hace grande, la semilla que se siembra en el campo, y que va también desarrollándose y va creciendo para dar el fruto. Entonces podríamos preguntarnos cuáles son nuestras actitudes, especialmente, y si esas actitudes son como un canal que deja pasar esa fuerza transformadora del reino de Dios.